La suba alcanza el 18% y lleva la bajada de bandera a 16 pesos con 90 y la ficha a 1,69 durante el día. Entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana la bajada de bandera va a ser de 20 pesos con 28 centavos y la ficha será de 2 pesos con 2 centavos. Gracias por ver el video.